Gato Sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo están Gato Sabrio? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí con el aventurero, el marciano y el pato porque vamos a estar compitiendo entre nosotros cuatro Recuerden que sus canales los tienen acá abajo en la descripción para que vayan, se suscriban y lo visiten Y también recuerden Gatos Taurios que tengo un nuevo canalito ¿Qué? 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 Si quieres enterarte de que es mi nuevo canalito, acabando de ver este video, bajen y vayan en la descripción y lo verán, claro que sí Pero bueno, estamos aquí reunidos como bandidos porque vamos a estar compitiendo con nuestros trajes, amigos Vean estos trajes tan épicos que tenemos ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es mi traje, Gato? ¿Qué ves mi traje? ¿Ese es el mío? ¿Ese es el tuyo? ¡Oh, oh, wow, wow, wow! ¿Es el tuyo? ¡Uy, uy, 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 el aventurero se acaba de poner su traje! El pato ya se fue a Pochinki Minimar Vita iba con su traje Y yo también me lo voy a poner, ¿cómo se llamaba, amigos? A ver, con esta, ¿no? Con la cu, con la cu Con la cu, amigo Ok, amigos, en este video vamos a hacer Iron Man Nos convertimos en Iron Man Pero debemos que descubrir que Iron Man es el más menso Así que el primero que muera va a ser el más menso Y el último que sobreviva va a ser el proazo, ¿no? Vamos a ver si pasamos de Iron Man Noob a Iron Man Pro O nos convertimos en Iron Man ¿Quién será el...? No, pero no se peleen, amigos ¿Por qué están peleando luego, luego? Aquí falta uno, ¿eh? Aquí alguien huyó ¿Quién huyó? El Pato, ¿no? No los encuentro Estamos en el edificio donde estábamos ¡Pato, ¿qué dices? ¡What! ¡What! A ver, yo también quiero un misilaco Para el Mini Marvin, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Pero era para el Marvin, no para mí! ¡Tantos chicharrones! Ok, en estos momentos comienza la machaca Vamos a estar aquí en este edificio, amigos ¿Se vale volar? ¡No! Se vale volar, pero no demasiado Así que... ¡No! ¡Amigos! ¡Vamos, vamos! Traje activado y comienza... ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Órale, órale! ¡Vamos, vamos, vamos! Demostremos quién es el mejor Iron Man Ok, yo... Yo a pie, yo a pie Yo no les tengo miedo a los amigos Yo soy el verdadero Tony Stark ¡Uy, le estoy dando al pato, ¿eh? Este pato no lo dejo pararte Uy, yo no dejo parar a nadie Pero no les doy, amigos O soy muy malo O soy muy bueno ¡Uy! Eres muy malo, gato Eres muy malo Soy muy malo, ¿no? Nuestras armaduras son muy resistentes, ¿eh? No nos bajamos casi nada ¡Estoy viendo, eh! ¡Órale, órale! Estoy dando de golpes Creo que de golpes Ok, ok Creo, creo que ya sé lo que está pasando Sí, estamos ocupando una armadura de... ¡No! ¡Esperdé! Una armadura de una armadura Obviamente todas las armaduras son resistentes Pero, ¿qué pasa si nos ponemos de otra armadura? A ver, a ver No me vayan a atacar, amigos, por favor A ver, a ver Me quito mi armadura Y voy a sacar la armadura Mark 3 ¡Eh, eh! Ahí sentí un... Fue, fue, fue el pato, ¿eh? Un ataque, ¿eh? Me voy a poner el Mark 12 yo Mark 12 A ver, a ver Voy a ver, voy a ver A ver, a ver, a ver Mini Marvin, te haré más daño ¡Au! ¡Eh! A ver, ¿te hago más daño? ¡Ah! ¡Pero no te quites la armadura, Mini Marvin! ¡Me equivoqué de tecla! Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? A ver, a ver, el pato Voy con el pato ¡Oh! ¡Au! 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 ¡No, no, no! No hacen daño, ¿no? ¡Ah! ¡Pero no! ¿Los signos vitales, vieron? ¡Ah, sí! ¡No hacen daño! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Oh, espérense! Los dos al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo Pegan todos contra gato, todos contra gato ¡No, no, no! ¡Todos que te lo gato! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Un nuevo minijuego Ya que no funciona esto Yo pensé que iba a funcionar ¡Va! ¡No! ¡Adiós! ¡Pero dejen de evitarme! ¡Fue el pato, fue el pato! Ok, el nuevo minijuego consiste en que todos nos vamos a quitar la armadura menos uno ¡Qué oferta! ¿Quién quiere ser el que nos ataque primero, amigos? ¿Quién quiere ser el Iron Man? ¡No! Tengo una idea mejor ¡El pato, el pato! Dejamos nuestra armadura aquí en las esquinas Y nos venimos al centro Y el primero que llegue y se ponga la armadura es el que va a disparar a los demás No, pero eso es más tiempo, pato Tú vas a hacer algo bueno El aventurero, el aventurero ya tiene la armadura Aventurero, debes que aniquilarnos volando, vaya, vaya ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy volando? No, ¿estás ahí paradito? ¿Estás ahí caminando? ¿Vas caminando? ¿Vas caminando ahí? ¿No estás en tu traje? ¿Perdiste tu traje, aventurero? Hola, aventurero Hice una técnica especial, ¿eh? Ok, voy a hacer... Ok, 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 ahí está Nada, nada, nada Vamos, vamos, vamos Ahí llamo a mi traje, que venga Ok, ok, corran, amigos, corran Tenemos que sobrevivir al Iron Man Iron Man, al despegue Ok, el primero que no muera, pues tiene un punto, ¿eh? ¡Uy! Hola, reviviste, Scooby ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira detrás de mí! ¡Ah! ¡Al pato, al pato! ¡Sí, sí, al pato! ¡No, a mí no, a mí no! ¡No, al pato, del al pato! ¡Wow, wow, 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 wow! Sobrevivimos, sobrevivimos ¡Uy, somos buenos, estimadators, ¿eh? ¡Ese Iron Man, ese Iron Man, noob! ¡Eres Canelo! ¡No, no, sigo vivito! Dime que sigo vivito ¡No, creo que no sigo! ¡No, perdí! ¡No! ¡Gané, gané, gané! ¡Ganó Mini Marvin! ¡Ganó Mini Marvin! ¿Ganó Mini Marvin? ¡Oh, wow, wow, wow! Ok, ok, ok Entonces, el siguiente Debemos que ir volando hacia allá Y el siguiente le toca ¿A quién murió primero? Yo, ¿no? Entonces me toca a mí, amigos ¡Oh, oh, hola! Nos va a hacer cucharrón Solo espero al aventurero ¿Dónde está el aventurero? Aquí está Aquí está Aquí está, ok Quítense sus trajes Y comienzo Yo no traigo Yo no traigo Ok, comienzo ¿Saben qué? Yo voy a disfrutar más el Iron Man ¡Nos voy a ir a... ¡Nos voy a golpear, amigos! ¡Nos voy a golpear! ¡Nos voy a golpear, gato! ¡Nos voy a golpear! ¡Nos voy a golpear! ¡Nos voy a golpear! ¡Nos voy a golpear! ¡Voló, voló el gato, voló el gato! ¡El gato volador! Es muy rastrero, ¿no? ¡El gato volador! ¡Órale, órale! ¡Me quiere matar a ese gato, eh! ¡Ese gato! ¡Veo su odio ante mí! ¡Ahí le tiró más allá al inicio! ¡Ahí le tiró más allá al inicio! ¡No, dejen de sobrevivir demasiado! ¡No, no se unen! ¡No se unen! ¡Es malo unirte! ¡Ahí se va mi poderosa! ¡A la aventurero! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡Ahí también le di a pata! ¡Ahí se murió el pata también! ¡Oh! ¡Entonces tiene dos mini Marvin! ¡Entonces ahora le toca al pato porque fue el segundo que se petateó! ¡Te va a ti, pato! ¡Te va a ti, pato! ¿Puedo elegir otro traje? ¡Sí, obvio, obvio! ¡Aquí ya se elige el que tú quieras! ¡O voy a elegir el Mark 40! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí viene! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El pato se convirtió en Iron Man! ¡Claro que sí! ¿Saben qué? También podemos jugar el de las escondidas. Uno que sea Iron Man ¡Y nosotros nos escondemos allá abajo! ¡Uy, ese estaría bueno, eh, gato! ¡Ahorita que pasen todos, ¿no? ¿Te gusta mi traje de Iron Man negro con rojo? ¡Ah, yo lo veo naranja! ¡Es el Iron Gatuno, eh! ¡Uy, muy bien! ¡Te ves fachero duro! ¡Qué traje de esa! ¡No, sí, sí es rojo! ¡Sí es rojo, ¿no? ¡Sí! En mi cámara se ve naranja, eh! Creo que me andas pegando tu daltonismo, aventurero. ¿Es rojo o no? Yo lo veo un poco naranja, eh. No sé la verdad. Es más naranja que rojo, pero sí rojo. ¡Ahí está el naranja! ¡Miren, miren cómo me meto! ¡Véanme! ¡A ver! ¡Wow! ¡Eso es ser un Iron Man! Ok, ¿y ahora quién le toca? ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ale, Pato, Pato! ¡Vas, Pato, vas, Pato! ¡Estamos listos, Pato! ¡Estamos listos! ¡Sí, sí, sí! ¡Obvio, obvio, obvio! ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Está bien el cielo! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo veo, lo veo por los aires! ¡Wow! ¡¿Cómo?! ¡Casi te lleva! ¡Uy! ¡Pato! ¡Mini Marvin, le dio, le dio! ¡Le dio, no! ¡Alejate de mí, gato! ¡No, no, no! ¡Alejate tú de mí! ¡Tú estás aquí conmigo! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¿Quién es ese que está saltando ahí? ¿Es el Pato? ¡Se está volando el Pato! ¡No sabe volar el Pato! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! ¡Uy, si no nos matan 10 segundos ya ganamos, eh, gato! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Veo la victoria, veo la victoria! ¡Diez, nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Mira, mira, se va para abajo! ¡Rico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Es Iron Man! ¿Cómo crees que no acabemos a trompadas? Uncito, ¿no? Porque es muy malo. Iron Mancito, ¿eh? ¡Es el Iron Mancito! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gato saurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Gato saurio! ¡Recuerda activar el código GAT110 en la tienda de Fortnite! Bueno, bueno, entonces ahora le falta a quien a Minimarmin, ¿no? Es el único que falta. Ok, ok, ok. Ahora ya no sé en qué edificio están, amigos. A ver, voy para allá. También, gato, lo que podemos hacer es una pelea de nuestras armaduras contra nuestras armaduras, ¿eh? O sea, sin nosotros ser los pilotos. Ok, ok, sí, 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 la última, ¿no? La última batalla debemos... Como una pelea de robots. No, ya sé, ya sé. Todos nos ponemos en medio, como dijo el pato, pero nuestras armaduras a la orilla. Y controlamos nuestras armaduras y obviamente debemos que hacer que... Que maten a nuestros, ¿no? Sí, 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 sí. Que maten a nuestro cuerpecito. Ok, ok, sí, 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 sí. Ok, entonces yo suelto mi armadura y ahora le toca a Minimarmin. Falta uno aquí, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Voy, voy, voy. Falta, falta, quítense la armadura, vamos. Aquí estoy, ya estoy listo, estoy listo. Estoy listo, sí, vamos a empezar en 3, 2, 1. Voy a sobrevivir este round. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Ya está arriba, ya está arriba, yo no lo veo, no lo veo. ¡Ya, no te salió! Sigo vivito, dime que sigo vivito. ¡No, perdí! ¡Pobre, pobre, pobre, pobre de ustedes! Perdí el pato también. ¡No, ya gané yo! ¡Ven mi armadurita poderosa! ¿Se podría decir que el ganador de este minijuego fue este Marvin? Porque ganó dos, ¿no? Sí, obvio. Yo gané dos también, la que el pato no me mató. ¡Ah, es verdad! ¿Y esta? Aquí se decide si ganan ustedes o hay tres empates, amigos. Voy a dejar mi armadurita aquí. Aquí mi empuestecita. Me voy en medio, claro que sí. Corran al medio. ¡Tú, tú, 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 tú! Y aquí se les dice ya quién es el mejor. Aventurero, mi Marvin, otro empate, ¿no? Tercer empate y sería el noob. El que no gana aquí, si no gana el pato y no gano yo, somos los noobs yo o yo pato. Tengo miedo, amigo, tengo miedo. Ok, entonces agarramos nuestra armadura, ¿no? Sí, yo ahora estoy manejando mi armadura. Ya estoy en mi armadura, eh, ya está bien. Solo falta el pato, háganse a lo más orilla que puedan, amiguitos. Tucu, tucu, tucu. Aquí estoy también. Y solo vale pegar. O sea, solo nos debemos que ir a... Solo pegar. Sí, pegar, porque si lanzan un granadazo, pues nos van a matar a todos. Ok, a puro puño, ¿no? A puño. Ok, vamos, vamos. La armadura está como que congelada, what, hola. Vamos o no. No, falta el pato, ¿ya está el pato? Aquí estoy, aquí estoy, ya, ya, ya. En 3, 2, 1, ahora. Oh, ese gato voló, eh. Hola, gato. Hola, gato. Pero se va a ir a volar, ¿no? No, signos vitales, signos vitales bajos. Gato, ¿qué me haces? Hola, hola. No, ¿quién me está dando? Perdona, mi hijita. No me dieron a mí, no me dieron a mí. No, no. Me dieron a mí. Sigo vivo, sigo vivo, debo de vencer al pato. Órale, pato, hazte pa' allá. Al mínimo, al mínimo, al mínimo, al mínimo, al mínimo. No, al mínimo, al mínimo, al mínimo, al mínimo. Ahí estoy paradito yo, gané. Ganó el aventurero. Mira, ven, gato, pa' que veas dónde quedé paradito. Ay, sobreviviste, what? A mí el mini Marvin me dio. ¿Por qué me atacaste a mí? Es que estabas ahí a mi lado, lo siento, amigo. No, puede ser. Ese mini Marvin tiene algo en contra de ti, eh, gato. Te mató también muy rápido hace un rato, eh. Peleando el aventurero. ¿Cómo que ganas? ¿Cómo que ganas aquí? Soy el champion, soy, se puede decir que soy Iron Man, yo, eh. Eres el verdadero Iron Man, santo, por Dios. Desde ahora me llamo Maya Stark, eh. Maya Stark, buen hombre, eh, buen hombre. Pues bueno, gato, saurios, aquí acabó. El ganador es el aventurero. Espero que se hayan divertido con esto de nos transformamos en Iron Man. El original de Iron Man es Maya del Aventurero. Y bueno, visiten los canales de mis amiguitos. Patoni, Mini Marvin y el aventurero que los tiene acá abajo en la descripción. Suben videos muy divertidos de Roblox. Y nos vemos a un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Ay, yo te la fui a comprar. No, ahhh. ¿Eh, eh, eh? No, aterrizaje del superhéroe. Uy, estuvo muy bueno este video, hongo, gato, saurios. Les quería recomendar que vayan a ver mi canal, mi cuarto canal, gato, saurios. Donde estoy subiendo reviews de figuras, anime o hot toys o diferentes figuritas que estoy comprando en mi setup. Subimos la de El Payaso It, las figuras de El Payaso It. Y también subimos la de Demon Slayer. Vayan a ver los gato, saurios. Suscríbanse y denle mucho amor a ese cuarto canal, gato, saurios. ¡Saluditos! Recuerda que si tú quieres un saludito, lo único que debes que hacer es irme a seguir a Instagram. Y ahí te podrás estar enterando de cómo conseguir tu saludito. Así que, bueno, los saludos de este video son para... Nicolás, un saludito y un abrazo de parte de ser gato. Y también para Victoria. Así que, Victoria, también para ti, un saludito y un abrazo de parte de ser gato, claro que sí. Igualmente tenemos un saludito para Alexis Roldán. Así que, Alexis, un saludito y un abrazo de parte de ser gato para ti, Alexis. Y por último, tendríamos el saludito para Yaritzi Buenfil. Así que, Yaritzi, un saludito y un abrazo de parte de ser gato. Y también para Iker Buenfil. Así que, Iker, un saludito y un abrazo de parte de ser gato. Recuerden, háganle cari a sus padres y lávense las mentes con el cojobón. Y nos vemos a un siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!